Nada me puede robar este gozo, me puede robar esta paz, nadie me la puede quitar. Yo me gozo, adoro a mi Señor y me gozo, exalto su poder y me gozo, soy más que vencedor en Jesús. Yo me gozo, adoro a mi Señor y me gozo, exalto su poder y me gozo, soy más que vencedor en Jesús. Yeah, yeah, let's go. Que si me gozo, mírame no se me nota, tengo una sonrisa que no cabe en mi carota y nota como por los poros se me brota. La felicidad que no se agota, esto es gota a gota, pero rebosando está mi copa. Y lo que fluye no está fácil, dale que te toca, alaba al que vive, de prender dañar ropa y darle una pata en la palpayota. Pa' que arranque, porque lo que viene es grande, este año lo que Dios te dio se expande, así que adora a todo poderoso mientras... Yo me gozo, adoro a mi Señor y me gozo, exalto su poder y me gozo, soy más que vencedor en Jesús. Yo tengo gozo y te lo dije, y tú no me creías, que hay uno que prometió que conmigo estaría, que si caía me levantaría, y la victoria en su nombre me daría. Perdóname tristeza, contigo no quiero prueques, por donde mismo viniste, arranque y vete, en mí no hay lugar para tu chapucería. Y yo te vencí, tengo abundancia de alegría, poseo autoridad y conocimiento, tomé la decisión de permanecer contento. En días se cuase, te lamento, pero el que mora es mi vención, cuando lo siento, yo te lo dije y tú no me creías, que hay uno que prometió que conmigo estaría. Me dijo, confía, yo soy el poderoso, por eso yo me gozo, adoro a mi Señor y me gozo. Yo me gozo, exalto su poder y me gozo, yo me gozo, soy más que vencedor en Jesús. Yo me gozo, adoro a mi Señor y me gozo, exalto su poder y me gozo. Soy más que vencedor en Jesús.